Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos ya en el Edificio de los Espejos, donde se lleva a cabo la sexta edición del Festival Internacional de Danza Educación Básica Superior. Son más de 10 colegios los que van a participar, así que ustedes muy pendientes, ya les contamos. Bien amigos, continuamos con nuestro recorrido por este Festival Internacional y ya nos encontramos junto a María José Viteri, ella es directora de Educación Extraordinaria del municipio de Quito, quien nos va a contar sobre de qué se trata este evento y el objetivo que tiene. Por favor. Buenos días con todos. Bueno, como ustedes conocen, nosotros en la Secretaría de Educación ofertamos varias modalidades de educación extraordinaria, entre esas está el ciclo básico acelerado CBA, que está dedicado para chicos de entre 15 y 24 años, que hacen octavo, noveno y décimo en un solo año para poder después resientarse a la educación regular. El festival de hoy es un festival de danza que está conformado por estos chicos del CBA, que nosotros tenemos en 14 instituciones municipales, y la temática del día de hoy ha sido danzas internacionales. Este es el séptimo año del festival, pero siempre han sido con temáticas de danzas ecuatorianas, y este año le dimos ese toque de darle un poquito de cambio para hacer danzas internacionales. Como ustedes ya lo han visto, amigos, la música, la danza sigue aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahora nos vamos con dos participantes. ¿Con quién estamos? Con Mateo Roles. ¿De qué institución? Sebastián de Blanelcázar. Perfecto. ¿Y acá? Carolina Caicedo. ¿Mispa institución? Ajá, la misma institución. ¿Ustedes qué es lo que presentan aquí en el Teatro Nacional? Es una danza portuguesa, que hemos hecho todos aquí, hemos practicado bastante, hemos sacado todo lo que hemos podido entre todos. ¿A qué te ha parecido esta experiencia de realizar este tipo de actividades artísticas a la par de la educación formal? Para mí me pareció una experiencia nueva, ya que es la primera vez que nosotros prácticamente practicamos lo que es baile internacional, y aparte ha sido un trabajo muy duro, y eso sí, siempre trabajo en equipo. ¿Alguna anécdota que les haya dejado esta participación en los ensayos, en practicar, en llegar acá al Teatro Nacional? Que hemos compartido juntos, nos hemos apoyado juntos y siempre estamos así en grupo. Trabajo en equipo bastante, hemos fortalecido nuestra amistad entre todos, cada uno. Al principio no teníamos así mucha compatibilidad y después ya con el baile hemos socializado mucho más. Bien amigos, con ese mensaje nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura, ¿cómo el arte y las actividades culturales pueden hacer que se una la gente y haya mucha fraternidad? Muchas gracias.